Hola, y ahora entonces, ¿cómo planeo mi clase virtual? Sencillo. Así como nosotros pensamos en tres momentos básicos en nuestras clases presenciales, lo vamos a hacer en la virtualidad. Un primer momento, que es el rompehielos, un segundo momento, que es el conceptual, y un tercer momento, que en este caso sería el cierre o la conclusión. Entonces, después de tener clara cuál es la herramienta que voy a utilizar, llámese Zoom, Hangout o Skype, yo como docente, debo estar preparado 10 minutos antes. Si ya he explorado la herramienta, para mirar qué sirve el micrófono, la cámara, que ya tenga listo el material, intentar cerrar todas las ventanitas que tenga por ahí. Y, si no conozco la herramienta, mínimo media hora o una hora antes, para poder explorar las cosas básicas de la interfaz. Momento inicial, ¿cómo rompo el hielo con mis estudiantes? Pregunta muy interesante, y es que precisamente, yo como docente, nunca debo apagar mi cámara. Sin embargo, le voy a pedir a los estudiantes, a través de un contrato didáctico, que deben mantener sus micrófonos apagados, para que no genere distractores, como el perro llorando, el niño también llorando, y todo ese tipo de cosas que pueden sacar a mis estudiantes del contexto, y generar burlas, y generar comentarios. No. Entonces, la idea es que siempre estén los micrófonos apagados. Hay opciones, como Zoom, que me permite que el estudiante le dante la mano cuando vaya a hacer preguntas. Y en ese primer momento, entonces, puedo utilizar videos de la web, algunos fragmentos, audios o canciones, algunas imágenes también, que me puedan servir a mí, para romper el hielo, y empezar a hablar sobre X tema. Y con nombre propio, voy a llamar a uno de los estudiantes. Pepito, ¿tú qué opinas sobre eso que estoy mostrando? Bueno, eso de una rompe la brecha digital entre Pepito y el docente, y adicionalmente, de los demás estudiantes. ¿Por qué? Porque se nota que esto no es grabado, que esto es una conversación de dos como mínimo, y que hace que yo tenga que estar pendiente, porque en algún momento me van a llamar, o me van a preguntar sobre lo que el profesor está diciendo. Hay otras herramientas, otras estrategias, como para hacer preguntas de conocimientos previos, tipo CAHOOT y tipo Quizlet, que me permite manejar la pantalla de mis estudiantes, determinar el tiempo que aparece la pregunta, el tiempo en que aparecen las opciones de respuesta, para que el estudiante no tenga tiempo de buscar en la web las respuestas, y adicionalmente, me permite pausarlo para hacer retroalimentación. Muy importante la retroalimentación en esos espacios. Hay que sacarle mucho tiempo a esto, porque esto es lo que determina que en realidad sí sean efectivas las clases virtuales, ¿cierto? Momento conceptual. El momento conceptual es clave. Intentemos no hacerlo de la manera más magistral, que solamente me escuchen. No, intentemos hacer divertido. Y actividades, acá podemos trabajar de manera colaborativa. Hay documentos en Google Drive, que me permite a mí crear documentos compartidos, y hacerlos trabajar en grupos. Hay documentos o plataformas como MyMainster, que me permite a mí hacer mapas conceptuales, o mapas mentales de manera colaborativa. Con diferentes correos, diferentes espacios pueden entrar a un mismo archivo y compartirlo. Entonces, es pensar en lo que yo quiero, en lo que yo haría en la presencialidad, y de qué manera puedo llevarlo a la virtualidad. Y buscamos las herramientas que sean óptimas para eso, muy pertinentes. Entonces, siempre es crear las necesidades de la presencialidad, porque así estamos ya estructurados mentalmente, y ya empezamos a buscar diferentes herramientas digitales que nos puedan servir. Y en el momento de cierre, en el momento final, podemos hacer una evaluación, que puede ser de dos tipos, la formativa y la evaluativa. La formativa puede ser a través de actividades de EducaPlay, por ejemplo, que ya hay muchísimas creadas, no tenemos que colocarnos a crear contenidos, aquí es donde entra la curaduría de contenidos. Topas de letras, crucigramas, cuestionarios que ya están creados. Y adicionalmente, podemos hacer entonces, que desarrollen algún cuestionario en Google Drive, a través de los formularios. ¿Por qué? Porque eso me permite tener todas las respuestas de mis estudiantes, de manera organizada en un documento de Excel y ver las horas de entrega. Entonces, eso también es una herramienta muy interesante para ellos.